Si quieres descubrir cómo invertir en apartamentos y lograr que se paguen solos, es decir, que el alquiler que recibes sea mayor que la hipoteca que pagas, tenemos una invitación muy especial para ti. Vamos a realizar un workshop, o por decirlo en castellano, un minicurso inmobiliario en el que descubrirás cómo invertir en apartamentos y lograr que se paguen solos. Todo de forma 100% online y 100% gratis para ti, sin presiones ni llamadas de vendedores, te lo garantizo. Para participar, solo dale clic, pide tu acceso y únete a uno de nuestros grupos de WhatsApp de nuestra comunidad de inversores y futuros inversores inmobiliarios, donde te enviaremos todos los detalles.